A pesar de que los vecinos de Gisely Sánchez de 38 años intentaron evitar que la pareja de esta, identificada como Sander Céspedes de 36 años, no cometiera la tragedia, los esfuerzos no lograron detener al agresor. Cada vez que uno la jalaba volvía a abrir la puerta con el puñal. Uno de los testigos narra noticias que se llene cómo ocurrió el hecho. Cuando uno se da cuenta porque la gente empezó a bocear, ella está ahí acotada, la cara se le cae porque él le dio un golpe duro. Ella se recuesta de la pared para poder agarrarse la carne y uno está tratando de jalarla, pero que él sale, cada vez nos tira con un puñal y nosotros bló con él y botella y machetazo. Pero él se trancaba y tenía a los niños con cuchillos por el cuello y de todo. Ya uno lo que volvía para atrás, él volvía y nada más decía, yo le voy a entregar el arma al hijo de él, es la arma tuya, yo se la voy a entregar al diablo hoy, al diablo yo se la voy a entregar hoy. Indican los vecinos de la víctima que esta era cristiana. Ellos eran una pareja relativamente normal, o sea, no peleaban así de decir que los vecinos se pudieran meter ni nada de eso. Después que salimos todo para allá, que escuchamos los motores de la policía, ahí él le dio las dos últimas puñalas que ya hay, con un cuchillo de 14 pulgadas, dijo el forense. En tanto, la Policía Nacional indicó que el victimario en la intervención resultó herido en una de sus extremidades superiores. Quien recibe atenciones médicas en un centro de salud, ya que al momento de ser apresado por nuestros agentes, intentó agredirlo con un arma blanca, viéndose nuestros agentes en la periosa necesidad de propinarle un disparo para poder detenerlo. El reporte preliminar de la policía indica además que el victimario le propinó golpes contusos a su hija de dos años. Después entró para la casa y salió con la niña, la lanzó, la niña se dio un golpe aquí y empezó como a convulsionar. El cuerpo de la mujer permanece en patología forense. Los residentes en el sector de Villa Duarte informaron que la víctima será felada y sepultada en Tamayo, de donde era oriunda. Aris Beltré, Noticias SNN.